Hola a todos, en este vídeo vamos a programar el descada para poder manejar la tabla de KNX. En este caso lo primero que he hecho ha sido crear mi programa en el ETS5. Para ello he cargado un pulsador de AVB en el cual el pulsador 1 conmuta y recibe el estado de un binario y el pulsador 2 mueve la persiana de la cocina. En el salón tengo un pulsador de 4 elementos, la tecla 1 conmuta una luz, la tecla 2 regula la luz, la tecla 3 sube la persiana, la tecla 4 baja la persiana, la tecla 5 hace un off general y baja las persianas y la tecla 6 sube todas las persianas. Y aquí tengo el actuador binario en el que recibe todas las direcciones de grupo y emite el estado. Canal 2 recibe todos los telegramas para encender o apagar y emite su estado. El binario, el dimmer, recibe los telegramas, emite su estado, regulo y importante para el descada, ya tengo que tener el valor en tanto por ciento y el estado en tanto por ciento. Y para las persianas, pues lo mismo, muevo las persianas y paro las persianas. Esto es lo que se ha explicado en vídeos anteriores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En extras, una vez que lo tengo todo programado, es decir, selecciono todos los objetos y digo programar, programar aplicación. Entonces se me abrirá aquí la pestaña y aquí poco a poco se va a ir programando. Entonces en extras, yo lo que voy a hacer en el programa le voy a exportar a OPC. Entonces digo extras, exportar a OPC. Me dice, ¿dónde lo quieres guardar? Pues aquí mismo en el escritorio. Guardar. Y aquí ya tengo mi vivienda.esf. Entonces, yo ahora voy al guayager. Le digo que sí, que siempre necesitáis los permisos de administrador para el guayager. Continuamos en modo demo. Primero, vivienda unifamiliar, que es el programa que hemos creado en el vídeo anterior. Contraseña AAA. Ok. Vivienda. Vamos a ver. Abrir. Casa unifamiliar. Casa. Por eso es importante lo que coincide al nombre. Unifamiliar. AAA. Ok. De momento no se ha conectado con el ETS porque estoy programando. Entonces ahora cuando acabe de programar, cambiaré la conexión del ETS 5 que ya ha acabado de programar. De acuerdo. Pues minimizo. Lo podéis cerrar el ETS, no hace falta que esté activo. Y ahora sí, en server. Con el botón izquierdo doy a USB. Ok. Y si se encuentra en el árbol de ETS, que no tengo nada, ahora lo que voy a hacer es cargar todas las direcciones de grupo. Workspace. Importar datos de ETS. Tres niveles. Seleccione el archivo del escritorio. Inicio importación. Le doy a aceptar. Y aquí ya tengo todas las direcciones que he creado en el ETS. Bueno, voy a ir pues para que veáis, voy a crear una página. Esto por ejemplo, lo suyo es ir a Salón, poner aquí el pulsador del Salón. Pero bueno, voy a ir a una página en blanco, que la voy a llamar Prueba. Y voy a ir metiendo aquí todos los elementos para que veáis cómo se controla la vivienda. En primer lugar, vamos con la cocina. Bueno, yo puedo poner, si quiero un texto, que sea cocina. Y voy a cargar un botón. Bueno, yo tengo dos modos diferentes para encender la luz de la cocina. Puede ser a modo de visualización, es decir, que se encienda una lucecita, o puede ser a modo botón. Yo los puedo hacer más grandes, más pequeños, bueno, esto es a gustos y estética. Voy a hacer lo mismo en los dos, en el caso de la cocina. Pico con el botón izquierdo dos veces, me voy a objeto. Y aquí en modo interruptor, es decir, no se pone a uno, no se pone a cero. Y en descripción, si le doy a los tres puntos, voy a cargar el on-off cocina. Que era, bueno, en vez de cocina es así, había programado así. Bueno, pues no pasa nada. Le pongo on-off aseo. Y lo que voy a hacer el 1-1-1 es enviar. Acordaros que yo cuando tengo el pulsador, solo se mandaba el primer telegrama. Entonces, esto era enviar telegrama y esto era recibir telegrama. Por lo tanto, yo el 1-1-1 enviaré telegrama, desmarco recibir. Y en la segunda línea, el 1-4-1, será recibir telegrama. Es decir, envío el telegrama para que se encienda y apague. Y recibo el estado de que está encendida y está apagada. En vez de cocina, si es aseo, aseo. Aseo. Entonces, acordaros, enviar, recibir y voy a hacer lo mismo para el botón. Enviar el 1-1-1 y recibir el 1-4-1. Si yo le doy a iniciar, lo que tengo es que si yo le pico, sube y baja. Es decir, activo la luz, se enciende esta, bajo, se apaga la luz. Pero también lo puedo hacer desde aquí. Por eso es importante los estados. Voy a parar y voy a hacer el salón. Bueno, voy a crear solo un texto. Voy a poner aquí lo del salón. Lo mismo, yo le voy a poner ahora redondo, lo podéis alargar, lo podéis estirar, podéis hacer lo que queráis. Entonces, para la luz del salón, el binario, hago lo mismo. Tres puntos, 1-1-2, enciendo el canal 2 del salón y recibo el estado 1-4-2 del salón. Aplicar, ok, y yo si quiero puedo poner otro botón, lo que queráis. Voy a poner este botón, lo podéis hacer más grande. Objeto, 1-1-2, envío y 1-4-2, recibo. Es importante que tengáis siempre una estructura bien fijada. Lo que voy a hacer para que veáis la diferencia es, en el objeto este le voy a quitar. Voy a dejar solo que reciba. ¿Cuál es la diferencia? Que yo ahora puedo encender y apagar la luz, pero, si os dais cuenta, me da un error. ¿Por qué? Porque no está recibiendo nada. Vamos, no estoy enviando nada, solo recibe. ¿Se puede bloquear este indicador? Sí. Si yo este indicador, digo, lo voy a llevar a la capa 4. Y la capa 4, la deshabilito, mi cliente ya no podrá interactuar sobre el indicador. Solo podrá encender y apagar la luz. Y le va a evitar, pues, que esto no funciona porque le pico y no se enciende. Como este, pues, si os dais cuenta, pues, esto tiene muchas opciones. Lo siguiente que vamos a hacer es el dimmer. Yo voy a crear aquí una barra de progreso. Voy a crear, pues, otro botón. Y voy a poner otro indicador. Este va a ser el dimmer. El indicador va a ser solo para el encendido y apagado. 1, 1, 11 es el dimmer envío. Y 1, 4, 11 recibo. Lo mismo, 1, 1, 1, 11 envío. Y 1, 4, 11 recibo. Esto lo que me está haciendo ya es el dimmer. Me lo está encendiendo y me lo está apagando. Pero lo que yo quiero es regular la barra. ¿Cómo se hace? Pues, pico dos veces. Y en objeto, aquí lo que tengo que hacer es poner el valor del dimmer en tanto por ciento. ¿Ok? Para enviar. Y aquí, el estado del valor en tanto por ciento. ¿Ok? Recibir. La escala del dimmer, pues, estamos hablando que es un byte. Entonces, en el eje, yo puedo tener un valor mínimo y un valor máximo. Yo le voy a decir que el valor máximo sea 100. Entonces, si un byte son de 255 bit, pues, si hago una regla de tres, pues, el factor de escala será 0,39. Aplico, ok, y si yo le doy, yo puedo encender y ya podría regular el dimmer. Imagina que mi cliente dice, no, es que yo quiero ponerle al 60%. Bueno, pues, es muy fácil. Yo, en general, meto un texto, dos veces al botón derecho, y digo, este objeto en vez de ser un texto estático, lo que voy a hacer es que sea un control. Lo mismo, factor de escala 0,39 y le voy a mandar un valor en tanto por ciento, que es el 1,3,11. La apariencia, pues, podéis hacer lo que queréis, podéis decir que sea transparente, que sea de color rosita o, por ejemplo, este color, con el color de texto que sea amarillo y que sea en negrita al 12. Aplicar, ok, entonces, ahora mi cliente puede encender y apagar y decir, bueno, aquí le tengo que limitar la, le tengo que limitar, voy a parar, 0,39. Ahí, ahora sí. Entonces, ahora mi cliente puede decir, quiero que se encienda al 60. Pues, será al 60. Ten en cuenta que al final son unos decimales, porque sería 0,392 la escala, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero que se encienda al 80. Pues, subirá al 80. Quiero que se apague, pues, se apagará. Ahora, ¿qué más? Imagina que dice el cliente, es que yo quiero un interruptor que sea encender y apagar las dos luces del salón. No pasa nada. Pongo un interruptor, botón derecho, objeto, y digo, quiero el 112 del salón y el 1111 del salón, que se enciendan al mismo tiempo y también tendrá que recibir los estados, el 1, 4, 2 y el 1, 4, 11. Aplicar, OK. Entonces, ahora mi cliente encenderá la luz del salón, recibirá el estado y al mismo tiempo podrá encender las dos luces y apagar las luces al mismo tiempo. Y esto, independientemente, como veis, también lo puede controlar en el texto, con un 20 o lo que sea, y lo puedo apagar. Este sería los binarios. Esto sería el binario y el dimmer, pues, con una conmutada para los dos. Yo puedo hacer un off general. Yo puedo crear, si quiero un botón, que mande siempre un 0, botón estándar, y le puedo cargar aquí la dirección off general. Apariencia, voy a poner aquí, off general. Incursiva, el color le voy a poner amarillo, aplicar, OK. Entonces, si se encienden las luces, con el off general se apagarían todas. Tened cuidado que es diferente al ETS. El ETS, la tecla de off general, en parámetros, si os acordáis, yo tenía un telegrama apagado y un telegrama encendido. Aquí no se puede, es decir, en el escada, yo voy a mandar siempre un telegrama. Es decir, si yo aquí le metiese en el off general, en objetos, le metiese las persianas de bajada general, lo que me va a hacer es subirlas, no bajarlas, porque le está mandando un 0 y un 1. Ah, pues, perdón, un 0. Y las persianas necesita para bajarlas un 1. Entonces, en este caso, pues, no podría con la misma tecla apagar las luces y bajar las persianas. Bueno, vamos con las persianas. Ya enlazamos todo. Me voy a librerías y voy a aprovecharme, pues, tengo unas librerías muy bonitas. Y voy a coger, pues, por ejemplo, en el hotel, la bajada, la subida y el stop. Voy a aprovechar que ya está hecho. Los pongo por aquí, muy bonito. Estos son de la cocina. Botón derecho, alinear, centrar. Vale, pues, la cocina, yo pico dos veces con el botón izquierdo, objeto, pues, lo que tendré que hacer es subir la persiana. Tendré que darle el mover persiana. Ya está. No hay que hacer más. Valor negativo, lo que va a hacer es subir la persiana. Para bajar la persiana, objeto, como veo, es valor positivo. Y le digo que mueva la persiana. Aplicar. Y en stop, objeto, le digo conmutar on, pero lo que va a hacer ahora es parar la persiana. Entonces, lo que tengo ahora es, si le doy iniciar, tendré subir la persiana, bajar la persiana y un stop. Esto lo puedo, control C, control V, lo puedo copiar al salón. Y lo que tendré que hacer será, creo que el salón era el 2, si no me equivoco. Sí. Mover la persiana B del salón. En objeto le pongo aquí el 2, que es la persiana B del salón. Y le bajo la persiana B del salón. Entonces, ahora sí, subo la persiana B, lo paro y bajo la persiana B. ¿Qué quiero hacer? Bajar las persianas generales. Pues es tan sencillo, pues puedo coger otro botón o le puedo crear, si quiero. Bueno, voy a coger el mismo botón para no complicarme la vida. Este botón, le puedo poner un texto, lo que queráis. Esto ya es jugar. Y lo que voy a hacer es hacer un bajar general. Entonces, ahora sí, yo diese a este botón, lo que haría será bajar las dos persianas al mismo tiempo. Que quiero imaginar que tengo 7 persianas en la casa y solo quiero subirlas de la planta primera. No quiero subir todas las persianas. Pues es tan sencillo. En objeto solo cargaría las persianas que a mí me interesasen. Es decir, yo muevo la persiana A y aquí muevo la persiana B. Si tuviese 7 persianas, es decir, persiana A, B, C, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, solo cargaría a lo mejor las 5 persianas de la planta baja. Entonces, este botón lo que va a hacer es subir solo las persianas que yo he seleccionado. Esto lo voy a dejar aquí, esto lo voy a dejar por aquí. Voy a poner un texto para que no se me olvide que es este. Bajar todo. Aquí está el texto, donde estaba el texto, se me ha ido. Bajar todo. Ahí está el botón y voy a crear otro texto que sea Subir planta baja. Así no se me olvida lo que se une y lo que es el otro. Y con esto ya estaría básicamente todas las funciones. Aseo, salón, dimmer, tanto por ciento, ok, off general, subir la persiana de la cocina, subir la persiana del salón. Imaginar que el cliente quiere, oye, que yo quiero solo un indicador, pues sería lo mismo que hemos hecho aquí, cuando hemos insertado el objeto, pero en vez de control sería darle indicador. Entonces, cuando yo le doy aquí, lo que le va a figurar es el tanto por ciento. Es bien sencillo. Y ahora el cliente, pues no podría, si yo pico, no puedo, porque es solo un indicador. Esa es la diferencia entre un indicador y un control. De acuerdo, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya aclarado bastantes cosas de cómo funciona un SCADA. En este caso el Voyager Netes para manejar una tabla de CanX. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!